Buenos días ricanianos, les presentamos nuestra cocina aquí en Croacia, en la hermosa ciudad de Dubrovnik. No hay cocina, solo son cosas amontonadas que nos pusieron. Tenemos también un refrigerador, eso ya es un avance. Nada más que este refrigerador, el área de congelar y el área normal, están pegaditos, entonces mi plátano se congeló. Compré unas manzanitas, plátano y así, mi plátano estaba aquí, y otro más también. Y estando aquí pues se super congeló. Entonces dije, bueno pues lo voy a poner en el horno, porque es una buena idea si ya no va a estar congelado. Pero no tenemos horno, entonces vamos a tener que adaptarnos. Usaremos una super pistola de aire. Bueno mi hermano ya dijo también que quiere uno, así que vamos a descongelar dos plátanos. Bueno, si funcionó, quedó bien el platanito. Aquí se quemó un poquito, pero o sea se quemó un poco en el frío, no con la pistola de aire. Y vamos a comer el platanito con granola, con yogurt y con miel. Desayuno de campeones. No sé cómo se diga en croata, pero lo decimos en español. Buen provecho. La combinación de mi hermano y yo es pésima, porque los dos nos tardamos mucho para hacer cualquier cosa. Entonces ahorita ya son las 2 de la tarde y apenas vamos a salir de casa. Y bueno, el plan del día de hoy es ir a una tienda de electrónicos y después vamos a ir nuevamente al pueblo antiguo. Porque queremos grabar ahí para el otro canal, el de Perspective 7, donde voy caminando y voy mostrándoles toda la ciudad. Y con un fondo musical, ese es el lugar que les quiero mostrar. Y pues nada, después vamos a ver qué más hacemos, que hoy es día viernes. Está muy bonito el día realmente. Está muy agradable el clima. Estamos como a 13, 15 grados aproximadamente. Y está el cielo despejado, como pueden observar. Bueno, no pueden observar porque está todo, todo blanco. Ahora sí se ve. Vean qué bonito día. Vámonos. Miren qué bonito lugar. Es bien bonito, de verdad que sí. Wow, wow. Qué bonito es Croacia. Y aquí como que hubo un mercadito o alguna cosa por el estilo. Todavía hay algunas plantas y cosas que están vendiendo por acá. Seguramente si nos hubiéramos salido más temprano, lo hubiéramos visto. Pero no lo vimos. Oigan, una cosa que sí extraño mucho de Japón son las tiendas de electrónicos. Porque aquí son súper chiquitas y no tienen muchas cosas. Esta es como que de las más grandes de la ciudad. Ya por mi mala costumbre la veo bastante chiquita. Oigan, pues ya salí de la tienda y no había lo que estaba buscando allá. Bueno, nada más quería ver, ¿no? Quería ver unos drones porque no me traje el mío. Dije, pues nada más vamos a ver el precio. Pero son muy caros, no creo comprarlo. Pero aún así quería verlo. Y Fernando me estaba esperando afuera mientras yo estaba en la tienda. Y así de la nada, de la nada pasa un cuate y le dice a Fernando, ¿qué pasa amigo? Así de la nada. Bien extraño que le hablara en español sin haber interactuado ni nada. Como supo que era mexicano que hablaba español. ¿Nos habéis visto en algún otro lado? ¿Qué sucede? ¿Somos famosos en Croacia acaso? Oigan, vean esta entradita. Esta casa está bien bonita, ¿eh? Me gusta que muchas casas de aquí todavía conservan ese estilo clásico, ese estilo antiguo. Está bastante cool. Muy agradable caminar por aquí realmente. Muy tranquilo, muy seguro. Y eso está bastante chido. Porque, por ejemplo, en Milán como que no me sentía cómodo caminando con la cámara grande. Pero aquí no sientes lo mismo. Me ha gustado bastante esta ciudad. Vean nada más a ese gato flojo motoquero. Buenas tardes, señor gato. ¿Cómo le va? ¿Está usted en la hora de su siesta? Disculpe usted. Aquí hay otra tiendita, un poquito más grande. Que me dijeron que esta era la más grande de aquí, del lugar. Y está cerrada. Oigan, como que era solo exhibición ahí. Entonces hay que entrar por acá, al parecer. A la tiendita. ¡Wow! Pues sí, sí tiene más cosas de DIY. Pero nada más tienen el 2, no tienen el 3. Y de este sí tienen el 6. Oigan, ya pasé a la tienda de electrónicos y mandé a Fernando a comprar agua. Porque lo que quería comprar en realidad era una bocina que él quería traer para el viaje. Quería comprarla antes del viaje. Pero se la compré para Navidad. Lo mandé por agua y le dije rápido al chico. Oye, métanle una voz así rapidísimo que no sé qué. Y no estaban pasando las tarjetas. Los de Pro Contra, esas tarjetas no pasaban. Y ya luego vi que las tenía pagadas y por eso no estaban pasando. Total que ya me salgo de la tienda. Y yo bien contento con mi compra. Viene corriendo el vendedor a alcanzarme. Me dice, oye, se te olvida tu cámara. Yo estaba dejando la cámara ahí. Háganme el favor. Imaginen si la dejo ahí. ¡Wow! Me acaba de dar la nostalgia. Miren nada más. Una nena europea. ¡Wow! Oigan y me dice Fernando, ojalá que la chica que estaba pasando no hablar español. Porque si no, iba a pensar que estabas hablando de ella. Ya ven que dije, una nena europea. ¡Wow! Pues ojalá que no, porque estaría muy extraño que estuviera filmando y diciendo eso. No, no aplica. Oigan, estamos regresando a nuestro guest house para comer algo que compramos unos pancitos. Porque tanta vuelta y casi perder la cámara nos dio hambre. Ya vamos otra vez de pata de perros, amiguitos. Y vean qué bonito está el lugar donde nos estamos quedando. Está bien, bien, bien bonito. Y parece que hay una forma de subir esa montaña. Y estoy pensando hacerlo el día de mañana. Y se puede llegar hasta arriba, pero por un teliférico. Pero creo que está más divertido irse caminando hasta arriba. Son como dos horas aproximadamente. Llegamos otra vez al pueblo antiguo, amiguitos. Ya estuve grabando. Pero ya que llegamos aquí, ya no había luz. Entonces ya no voy a poder grabar lo que quería. Sí grabé todo el camino de camino hasta acá. Pero le calculé mala luz. Yo creo que regresaré en uno o dos días para grabar adentro para Perspective 7. Vayan y suscríbanse a ese otro canal si es que es de su agrado. Y pues vamos a darnos una vueltecita por acá. Ahorita lo que voy a hacer es buscar un baño. Que aquí no hay baños. Están afuera y tal vez ya esté cerrado. Es lo que nos vamos a enterar en estos momentos. No manchen, siete cunas. O sea, estos son como 20 pesos más o menos. Oigan, estos baños parecen como de prisión, ¿no? Oigan, esta es otra de las cosas que me súper mal acostumbró Japón de que hay baños públicos por todos lados. Y yo creo que debería ser así. Porque si la gente no hace pi en la calle es por respeto a la vía pública. Por tanto, debería ser parte del gobierno que ponga baños públicos por todos lados. Eso creo yo. ¿Qué opinan ustedes? Oigan, ¿ya vieron a todas las palomas que hay aquí? Qué loco, ¿no? De hecho, ahí tienen, si ven, en esta parte tienen protección. Hay unos piquitos para que no se vayan las palomas a dormir ahí. Pero les vale a las palomas. Igual están aquí. Dicen, llegamos primero que ustedes. Oigan, estoy enamorado de este lugar. Es bien bonito. Y me gusta que está todo súper bien iluminado. Que no hay ningún problema aquí. Y también está bien padre que tienen muchos restaurancitos y cafés y todo eso. Lo que sí es que son caros, ¿eh? Son más caros que en otros lugares. Esta es la zona más cara de esta ciudad. Que es Dubrónic. Y Dubrónic es la ciudad más cara de toda Croacia. Pese a eso, no es tan cara como sería Milán o como sería París o esas otras ciudades. Porque ahí sí, está bastante carito. Mira todo el mundo hasta vestido especial para Navidad y toda la onda. Bien cool. Está bien bonito por acá. Yo me iba a traer mi gorrito navideño porque quería grabar algo con el arbolito y mi sombrero navideño. Pero se me olvidó. Qué chafa. Se me está olvidando todo. Y vean qué alto está este señor. Mi cabeza, si estuviera a la altura del señor, estaría por acá. Bien alto. Qué chidas callecitas. De verdad que está bien bonito este lugar. Vengan a Dubrónic, amiguitos. Vengan. Miren nada más esta callecita. Qué bonita. Oigan, eso sí, aquí hay un buen de escaleritas. Entonces, prepárense para bajar 10 kilos en un día. Guau, qué bonito lugar. Oigan, ahorita estábamos caminando, metiéndonos en callecitas. Además explorando, ¿no? Y de momento aparece una chica en medias y en tanga. No sé qué estaba llevando de un lado al otro. Y con ella estaba, no sé si era su mamá o qué sería. Pero una señora y se veía mal encarada la señora. Y aparte traía un hacha. No sé qué nos dijo. Y los dos deciden. Uh, uh, bueno, con permiso. Estuvo raro. Y más en este escenario. Sí, como que tu mente vuela de lo que pueda hacer esa señora con su hacha. ¿Por qué tenemos estas ideas? Ay, cuántas escaleras. Bueno, nos dijeron que aquí arriba hay una cancha de básquetbol. Está muy interesante. Porque está en el centro de esta vieja ciudad. Ahorita nos enteraremos de cómo es. Se van a enterar junto conmigo. Oigan, parece que ya llegamos hasta arriba. Y estuvo pesadito subir, ¿eh? De hecho, subiendo las escaleras había una banquita. Y pues nos fuimos a sentar ahí porque sí, está cansado. Y pues estoy sentado ahorita en unas escaleras. Que están bien interesantes porque aquí está esta puerta. Y esta puerta lleva al caminito que da para pasar por estas murallas de acá. Solo que la entrada para caminar esas murallas cuesta como unos, ¿qué será? Como unos 35 dólares aproximadamente. Y se me hizo mucho solo para caminar por las murallas. No sé qué pueden ustedes, pero a mí me dolió el codo. Y ya no voy a caminar por las murallas. Y eso que se escuchó fue un gato. Hay demasiados, pero demasiados gatos en esta zona. Y bueno, pues sigamos buscando esa cancha de básquetbol famosa. Ahí está la cancha de básquetbol. Qué extraño, porque aquí está toda la ciudad súper antigua. Y de la nada, así, dunada, una cancha de básquetbol. Están jugando como squash en estos momentos. Pues ya llegamos y sí, ahí están jugando fútbol. Y de este lado están jugando squash, ahí hay una canchita de básquetbol. Está de bonito, ¿eh? Miren, 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 bonito, porque está aquí justo en la muralla de la ciudad. Bueno, en la mera mera muralla, porque esa está ahí. Pero aquí, a la mitad de la superciudad. Oigan, una caída desde aquí. Sí, va a estar buena, ¿eh? Y muy larga. Sería algo así como cuando Mero Simpson se cae por el barranco. Y se les cae otra vez cuando lo levantan. Algo así sería. Oigan, hay alguien tocando en vivo. Qué chido. Vamos a ver, vamos a ver. Qué emoción. Guau, qué momento. Oigan, hay que dejar un poquito, ¿no? Porque se toca bien chido. Oigan, todavía sigo con tos. Entonces pasé a la farmacia y comprar otro de estos. Tengo uno allá en el guest house. Pero se me olvidó. Entonces, para no sentirme mal otra vez, que ya estoy sintiendo que me está regresando la tosecita. Mejor me paré en la farmacia y compré otro de estos. Solo que me dio pena porque justo ayer les compré uno. Y bueno, si este niño se está drogando con todos estos o qué es lo que está haciendo. Pero sí me vieron medio raro. Pero le dije que se me olvidó en casa. Y ya me lo vendieron. Que para este no se necesita receta, pero hay que cuidarse. Oigan, estábamos caminando ahorita por la calle principal. Pero el día de ayer hubo un señor que nos insistió mucho de entrar a su restaurante. Le echó de verdad muchísimas ganas. Le dijimos, al rato venimos porque se había la intención ir para allá. Pero ya terminamos comiendo en otro lugar. Ya no fuimos para allá. No lo volvemos a encontrar. Y fue así de, bueno, entonces, ¿qué? Si iban a entrar o no sé qué. Y entonces ahorita ya para ir a encontrarnoslo y que no nos dé pena otra vez. Nos estamos yendo por una callecita de un lado. No, era el señor. Esto otra vez me dio pena. No ir a su restaurante. Yo sé que es su técnica de venta. Pero me siento, me siento apenado. ¿Les ha pasado lo mismo? Si sí, pónganlo ahí en los comentarios y pónganme su historia. Un gato y una escoba. Se me hace familiar esta imagen. No sé por qué. Vean este lugar. Qué loco está. Guau. Vean qué bonito. Y aparte todas las campanas están empezando a sonar. Guau. Qué momento. Qué momento. ¿Quién será este señor de acá? Micaeli, Prasato, Benemérito, Sibi y ya números romanos que los vi en la primaria, pero ya no me acuerdo. Como todos ustedes, no lo nieguen. Oigan, están sonando las campanas. Ahí viene el dragón. Ahí viene el dragón. Oigan, ayer pasamos por aquí. No había nada en el nacimiento, pero el día de hoy ya lo pusieron. Está bonito, ¿no? Hasta con su fogotita y toda la onda aquí. Miren qué bonito está. Guau. Oigan, y escucho unos cantos allá. Pareciera como ópera o algo así. Vamos a ver de qué es. Vamos, 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 vamos. A ver qué es, a ver qué es. Guau. Guau. No, 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 no. Hasta se me puso la piel chinita, se los juro. ¿Cansa en la ver? Oigan, y qué cambios de ambiente hay aquí, de verdad. Porque así de la nada empieza un super barcito. Empieza la onda navideña. Luego la onda medieval. Luego el básquet. Guau. 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 Oigan, Fernando, quería venir aquí porque aquí en estas escaleras se graba una escena fuerte de Game of Thrones. Nada más diré que es la parte de shame, de vergüenza. Y pues los que ya vieron la serie, pues van a entender de qué va. Y es justamente aquí. Guau, qué loco, qué loco. Y bueno, pues yo ya estoy enterándome de toda la serie porque estando aquí tienes que saber ciertas cosas sí o sí. Y aquí vamos subiendo las super escaleras de la vergüenza. Juego de Tronos, vida real, muy navideño. Guau, ya hasta están empezando otra vez las campanitas y todo, ¿eh? Qué momento. Pero qué momento. Ay, esos youtubers, esos youtubers. Oigan, vean qué bonito se ve el castillo desde afuera. Se ve bien, bien, bien bonito, la verdad. Bueno, estoy fascinado con este lugar. Este pueblo viejo de la ciudad de Dubrónic es realmente impresionante. Por allá se ve otro como castillito, no sé qué sea ese realmente. Y por acá está el área de comida, una de tantas que hay aquí. Oigan, seguimos metiéndonos a cualquier lugar que encontramos y cada vez encontramos cosas más y más bonitas. Aquí se ve que uno puede nadar en el verano porque hasta allá al fondo tienen sus regaderas para que te des tu baño después de nadar. Y miren el agua, está súper transparente y súper bonita. Guau, imagínense, están nadando por allá. Ver aquí el fuerte, por ese lado el pueblo antiguo. Guau, ay, qué bonita. Y bueno, estamos comprando la cena aquí en este lugar que venden pizza, venden pancitos y venden otras cosas. Y se ve bastante interesante. Bueno, a veces uno no tiene la cena más elegante que se pueda tener, pero igual es rica, ¿no? Y igual alimenta el alma y la pancita. Todo aquí más. Bueno, buen provecho. Oigan, chocaron aquí, ¿eh? Ya se están poniendo la tierrita para aquello de la gasolina que se salió del carro. Se dio con todo este hombre o mujer, no sé qué sea. Pero sí, se dispararon las bolsas de aire y toda la onda. Chocó aquí. Guau, qué loco, qué loco. Se ve que no se lastimó la persona, pero sí estuvo aparatoso. Y pues aquí anda la ambulancia y toda la cosa. Y pues ya vi, era una señora aquí en Chocó, que estaba ahí viendo su carrito. Pero está bien la señora, nomás está espantada. Pero sí, ahí está la policija. Requerían, o si llegaron hasta esta parte del video, pongan en los comentarios la palabra juego por Juego de Tronos. Y por cierto, si quieren ver otro video, les recomiendo que vean este que aparece aquí, que según el algoritmo de YouTube, es el mejor que pueden ver en estos momentos. Nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye. Chau.